Este miércoles 10 de febrero se conmemora el 106 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la cual tiene dos particularidades históricas a nivel mundial, pues es en México donde por primera vez un jefe de estado viajó en una aeronave, tal es el caso del presidente Francisco y Madero en 1911, quien descubrió las capacidades y el amplio espectro de acción que se podían realizar a favor del país mediante vigilancia y atención vía aérea. Asimismo, el 15 de abril de 1914 fue en territorio mexicano donde ocurrió a nivel mundial el primer combate aeronaval. Este hecho se dio en la bahía de Topolobampo, Sinaloa, cuando el biplano llamado Sonora del ejército constitucionalista que encabezaba el general Venustiano Carranza, tripulado por el capitán Gustavo Salinas Camiña y el mecánico naval Teodoro Madariaga, bombardearon el buque guerrero de las tropas federales con artillería rudimentaria que contenían trozos de tubería donde introdujeron cargas de dinamita. De acuerdo a la historia, después de este bombardeo aéreo, el presidente Venustiano Carranza, el 5 de febrero de 1915 emitió un decreto para la creación de la Armada de Aviación Mexicana, la cual empezó a profesionalizarse para ser usada como parte del proyecto de la defensa nacional. Sin embargo, es hasta el 10 de febrero de 1944, siendo presidente de México Manuel Ávila Camacho, cuando se establece constitucionalmente como Fuerza Armada. Posteriormente, la Fuerza Aérea Mexicana, con el Escuadrón 201, participó en la Segunda Guerra Mundial, luego del hundimiento de los buques mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro, a manos de un submarino alemán. Para diciembre de 1994, se instaló en Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, la base aérea militar número 16. Esto sucede en diciembre de 1994. Llega a la base aérea militar número 16 a Ciudad Pemex. Viene de Tenosique. Allí es donde nace Tenosique, como aeródromo militar, y se traslada a Ciudad Pemex. Las instalaciones de Ciudad Pemex son una pista extraordinaria, tiene una longitud de 1.650 metros y, bueno, se ve la posibilidad de operar desde esa base aérea para llevar a cabo operaciones en lo que es el sureste. A lo largo de la historia, la Fuerza Aérea Mexicana ha evolucionado hasta llegar a tener 338 aeronaves entre unidades de ala fija, que son los aviones, y los de ala rotativa para desempeñar las misiones que se tienen principalmente para la aplicación del Plan DN-3E, Vigilancia del Espacio Aéreo Mexicano, así como coadyuvar con las autoridades civiles para combatir a la delincuencia organizada, como cada año. La conmemoración del 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, se realiza en la base aérea militar número 16, trabajando en pro de la defensa de México, aunque en esta ocasión se hace bajo medidas sanitarias por la pandemia COVID-19. De la Fuerza Aérea Mexicana seguimos trabajando todos los días, estamos con importantes retos a nivel nacional y en Tabasco no es la excepción, así que la mejor forma de poder celebrar o conmemorar es trabajando sirviendo a México, esa es la idea. Fuerza Aérea Mexicana, honor, valor y lealtad. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.